El presidente de China, Xi Jinping, ha celebrado una ceremonia de bienvenida al rey Sultán Ibrahim Iskandar de Malasia. El líder malayo se encuentra en una visita de estado de cuatro días a China que comenzó el 19 de septiembre. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, se trata de su primera visita a un país no perteneciente a la ANSEA desde que fue coronado rey de Malasia en julio de este año.